La competencia tuerca más importante del mundo que pasará nuevamente por nuestra región es, sin duda, un factor que afectará al turismo positivamente. El Rally Dakar estará en Iquique los días 10 y 11 de enero del 2012, pondrá el nombre de la ciudad en el mundo y dejará importantes beneficios económicos para Tarapacá. Tenemos hoteles que nos han llamado ya para decir que tienen reservas con respecto al evento en sí del Dakar, considerando que es una fecha activa donde de por sí los hoteles están casi al 100%, pero tenemos consideradas ya reservas para los hoteles. Aunque el verano siempre pone en el tope la ocupación hotelera de la ciudad, este evento deportivo representa un incremento del 15% en su posicionamiento como destino turístico. Pero impactó no solo en el verano, impactó a lo largo de todo el año. Entonces creemos que es la mejor plataforma que tenemos tecnológica y de todo tipo para conocer los atractivos de nuestra región. La incidencia en ese sentido del Dakar es una muestra, con esto nosotros salimos al país, no solamente a nivel nacional sino latinoamericano y mundial. Iquique queda en la retina de todo el mundo, se muestran sus paisajes, se muestra su gente. Aparte nosotros tenemos una gran cantidad de equipos que tienen que pernoctar acá. El Dakar pone a la región en las pantallas de millones de personas a través de todo el mundo y es la oportunidad perfecta para que nuestros paisajes y atractivos turísticos sean promocionados a nivel internacional. Más de 51 medios de comunicación de diversos países van a estar presentes acá con más de 100 nacionalidades. Eso nos da muestra de que podemos ser una vitrina real y una oportunidad real de desarrollo para la región. Todos aportamos a la buena imagen de la ciudad, por lo que ser amables con los turistas y participantes del Rally Dakar, mantener la limpieza de calles, plazas y playas y mostrar un adecuado comportamiento a la hora de presenciar algún tramo de la competencia, son acciones que darán realce a nuestra ciudad, poniendo a prueba nuestra cultura de buena atención al visitante. ¡Gracias!